Están a órdenes del señor juez de largada, listos para iniciar este recorrido de 1500 metros aquí en la pista de los comuneros y que ustedes disfrutan en esta transmisión de tele Antioquia y a quienes están presentes aquí en el hipódromo de los comuneros con este maravilloso espectáculo que son las carreras de caballos. Un espectáculo para todos, un espectáculo donde disfrutan grandes, pequeños, no hay condiciones sociales, es un espectáculo para todo el mundo y sobre todo un espectáculo que genera mucho empleo. Dan la partida de esta competencia y sale rápidamente en primer lugar Villeta por dentro y ahora pasa, es el ejemplar Blue Angel. Blue Angel en la primera posición, Villeta en la segunda, Aralia con preludio y en la última queda Baden-Baden cuando van a enfrentar allí la curva de las pesebreras. Aprovecha Blue Angel, el pupilo del Estudio del Parmar en la primera posición cuerpo y medio de ventaja ahora sobre Aralia que hace el segundo dos sobre Villeta que hace el tercero, preludio por fuera muy encima de ellos y Baden-Baden en su tradicional modalidad de correr de atrás cuando van en la recta opuesta primer lugar todavía para Blue Angel, un cuerpo de ventaja ahora sobre Preludio que se viene por encima de él por fuera tercero para Aralia, cuarto Villeta y último para Baden-Baden en van a llegar a la curva final del recorrido cuando es todavía Blue Angel quien hace la punta segundo con Preludio con Jorge Duarte tercero viene para Aralia, cuarto para Villeta y de atrás empieza a progresar Baden-Baden cuando llegamos a la última curva ahora todavía pegadito a los palos en la primera posición Blue Angel segundo para Preludio que se viene encima de él en la recta por fuera Baden-Baden en la tercera Aralia en la cuarta y en la última posición Villeta viene Preludio en la primera posición manda Jorge Duarte sobre el pupilo del Estudio ZB por fuera Baden-Baden Preludio va a ganar y gana mi negro querido primer lugar para Preludio segundo Baden-Baden, tercero Blue Angel cuarto Aralia, quinto Villeta segunda victoria para el Estudio ZB y para Doña Ofelia la madre de los Zuluaga Villegas que están hoy aquí presentes en el Hipódromo de los Comuneros